carne de marrano adobada es la receta que les tengo para el día de hoy vamos al vídeo y la receta para este adobo es tan fácil como poner en una licuadora media libra de mil tomates mil tomates no tomates mil tomates media libra acá acá por acá vean tengo lo que es una bolita de achiote va a la licuadora 2 ajos a la licuadora una pequeña rajita de canela 2 clavos de olor así pequeñitos dos clavos de olor tengo por acá pimienta molida yo le voy a poner así un poquito como lo que fueran unas cuatro pimientitas molidas tengo por acá una copita o será unas dos onzas quizá de vinagre cualquier vinagre que tenga este es un vinagre sintético que yo tengo y un puñito de orégano así puede ser orégano seco o puede ser orégano fresco el que se tenga y obviamente sal se me iba a caer sal un puñito de sal entonces estos ingredientes son para dos libras de costilla yo tengo acá costilla bueno es como libra y media de costilla y media libra de de posta así se llama un lomo no sé cómo se llama de de marrán ahora vamos a la licuadora qué rico huele ahora vamos a poner acá vamos a vaciar toda esta esta salsa bueno no es salsa es el todo el adobo que preparamos para que la carne se mezcle perfectamente y tome ese sabor delicioso que deja esta este adobo vean qué rico tiene que quedar así bien delicioso 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 mientras tanto les comento esta es una receta muy preciada para mí en los 80 y 90 mis padres tenían un negocio tenía una tienda y en la tienda vendían longanizas vendían chorizos vendían costilla adobada lomo adobado de todo y este negocio creció muchísimo a tal grado de que mi mamá compraba los costillares completos completos y a veces tenía que ir a dos marranerías para que le vendieran los costillares porque el negocio creció mucho 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 la gente de gustaba y si ustedes pueden ver son ingredientes tan sencillos pero para mí para mi familia es una receta muy valiosa porque fue nuestro negocio durante muchos años y fue un negocio muy muy próspero y hoy les estoy revelando ese secreto de familia para que ustedes puedan degustarlo también tan simple tan sencillo repetimos los ingredientes mil tomate orégano orégano achiote sal vinagre clavo de olor ajos una pizquita de canela y pimienta eso es todo la clave acá yo les voy a hacer franca la clave acá es el orégano y el ajo hay muchas personas que le ponen comino pero la verdad es que a mí no me gusta yo ya lo probé hacer con comino y no me gusta porque le quitó totalmente el sabor de la receta que yo traía desde mi infancia y agradezco pues a mi hermana a Gladys por haberme permitido revelar la secreta receta de nuestra familia verdad como les decía fue un negocio muy grande muy grande mi mamá y entregaba a esta carne a muchas tiendas verdad yo recuerdo que habían días específicos para entregar en las tiendas en salamá en san jerónimo donde yo crecí allá en baja verafas allá no se entregaba en las tiendas porque mi mamá tenía la exclusividad en su tienda pero en salamá sí entregábamos en varias tiendas porque ellos vendían nuestro producto y era algo tan sencillo tan sencillo pero es que queda realmente un sabor tan delicioso esto ustedes miren si ustedes pueden hacer esto con tiempo y dejar que se curta una noche dos noches o tres noches o varios días la carne va a tomar un sabor tan delicioso hoy voy a cocinar estas costillitas en mi freidora nunca he hecho las he hecho en freidora pero considero que ahí se van a quedar como un poquito más como horneadas verdad pero si ustedes pueden tienen la posibilidad de hacer o asar estas costillas en carbón miren de verdad no se van a arrepentir van a quedar estas costillas de chuparse los huesitos así como les digo se puede hacer solo con lomo a mí en lo personal me gustan más las costillas porque me gusta quedarme chupándome los huesitos después verdad pero aquí tengo lomo porque a mi hijo no le gustan las costillas no le gustan los huesitos entonces a él le preparé lo que es lomo pero ya les digo esta es una receta que les va a quedar súper deliciosa si la dejan por lo menos dos días en salmuera y lo hacen al carbón de verdad eso les va a quedar de lujo es hora de poner ya nuestras costillitas a pasar yo voy a estar poniendo voy a poner primero la parte del lomo que se está porque ya mi hijo va a venir y eso tiene que estar listo para cuando él venga voy a poner acá y aquí me caben todavía una costillita y esto va a quedar tan deliciosa vamos a escurrir bien porque ya saben a la freidora nada de líquidos nada nada de líquidos no me no me ocupo todo pero vamos a hacerle espacio creo que dice mucha mucha salmuera pero bueno ahí está vamos a la freidora le he puesto aproximadamente 25 minutos yo espero que con eso se hacen un poco y si no les voy a poner otros 5 minutos más les quiero mostrar algo acá tengo papa, zanahoria y ejote cociéndose para hacer una ensalada rusa y aquí tengo unos elotes dulces para acompañar este almuerzo hubiera querido hacer arroz pero ya no me dio tiempo ya son las 12 menos 10 entonces ahí la dejamos voy a poner a hacer a asar unos tomates también para hacer un chirmol ay los hubiera bueno no tenía espacio porque a veces yo lo que hago es asar los tomates en la freidora quedan súper bien asaditos bien ricos quedan pero voy a poner a asar unos tomates para hacer un chirmolito a mí me a mí me hace recordar mi niñez cuando hago este tipo de comidas porque mi mamá así nos preparaba la costilla por ejemplo nos hacía arroz y nos hacía un chirmolito y la ensalada rusa que no faltaba lo de los elotes eso ya es mío ya es una guarnición que a mí me gusta a mí me encantan los elotes con la carne asada y casi no siempre porque por lo regular eso como que no muy algunos piensan que no combina pero a mí me encanta porque yo cuando trabajaba en la zona 9 ahí en la que sexta avenida creo que es y como 14 calle si no estoy mal creo este había un un restaurante que se llamaba el jaripeo yo no sé si todavía está ahí pero recuerdo que los viernes era día de churrasco y nos encantaba ir al jaripeo porque nos servían el pedazón de carne asada arroz ensalada rusa y sin faltar el elote eso me encantaba y por eso es que a mí me gusta en los churrascos poner el elote este no es un churrasco como tal pero me gusta y aquí está el resultado final vean esas costillas que deliciosas se ven vean bien marinaditas ahí está su elotito la ensalada rusa y para recordar tal cual era los almuerzos de mi mamá un delicioso fresco de tiste que rico se mira aquí les voy a mostrar el chirmolito también ya lo hice aquí está vean donde se lo pongo para que lo vean picante picante como lo hacía mi mamá me encanta recordar estas comidas y me hacen transportarme a mi niñez me hacen recordar aquellos días con mis hermanos y mis papás en nuestra casa ay que nostalgia pero que delicioso y ahorita me lo voy a disfrutar así es de que buen provecho gracias gracias ¡Gracias!